La abanderada de oposición Xochitl Galvez fue fuertemente criticada en redes sociales luego de que usara imágenes degradantes en contra de Claudia Sheinbaum, virtual candidata de izquierda, y Mariana Rodríguez, esposa del aspirante de Movimiento Ciudadano Samuel García, quien ya había sido agredida anteriormente por el expresidente Vicente Fox Quesada. El recurso de la agresión utilizado por la candidata del PRIAN coincide con la llegada a su equipo de campaña de Maximiliano Cortázar, quien operó durante las elecciones presidenciales de 2006 a favor de Felipe Calderón, acusado de uso de guerra sucia para denigrar al entonces candidato de la izquierda y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue en la Universidad Anáhuac cuando Galvez cerró su discurso mostrando tres carteles que a su decir, resumen las opciones que tendrán los jóvenes en las elecciones en 2024. Yo aquí para terminar, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren, y van a tener tres opciones, la disque nueva política, la vieja política o una vieja chingona, expresó. Mientras decía esto, Galvez mostró la foto de los tenis naranjas que usa Mariana Rodríguez para hacer referencia a la nueva política, y una imagen de un gusano para referirse a Claudia Sheinbaum. Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no fueron nada favorables, pues se ha cuestionado el doble discurso de la candidata, quien durante la plática con los estudiantes denunció haber vivido violencia política por parte del presidente López Obrador, pero quien durante y después de su mensaje insistió en que a Claudia Sheinbaum le dan línea desde Palacio Nacional. El más reciente ataque de Xochitl Galvez en contra de los otros dos precandidatos presidenciales se enmarca además en una campaña sucia que se ha emprendido al mismo tiempo en redes sociales contra ambos. Gracias por ver el video.